Muy buenas a todos, hoy te voy a enseñar cómo ganar este final con pareja de alfiles. Es un final que no es común que se dé en partidas reales, pero tenemos que conocerlo porque sería caótico llegar a esta partida, estar con dos alfiles y que no sepamos ganar la partida. Por tanto, te voy a enseñar un método que va a ser muy fácil de aprender y que seguro que va a hacer que no se te olvide nunca. Muy bien, lo primero que tenemos que conseguir es que nuestros alfiles estén juntos y a poder ser en el centro del tablero. Por ejemplo, podemos mover el alfil a D4, el rey mueve por ejemplo a D6 y nosotros continuamos con alfil C4. Lo primero que conseguimos de esta forma es que fijaos que el rey no puede acercarse a ninguno de los alfiles, así que aunque nos despistemos no podemos perder ninguno de los dos alfiles. Y por otro lado, fijaos que estamos dejando en una especie de jaula al rey enemigo y con la ayuda de nuestro rey vamos a ir empujando al rey rival para que esta jaula se vaya haciendo cada vez más pequeña y acabe en una de las últimas filas. El rival va a mover el rey a C6 y lo más seguro es que intente mantenerse en el centro todo el tiempo que sea posible. Y aquí es donde empieza a venir nuestro rey. Jugamos con rey E4, el rey negro se mantiene en el centro y lo que queremos conseguir es empujar con nuestro rey al rival para que salga de esas dos casillas. Como no podemos jugar directamente rey E5, lo que vamos a hacer es dar un pequeño rodeo con rey F5, el rey negro vuelve a C6 y ahora sí nosotros jugamos con rey E5. Y ya le habremos quitado la casilla clave. De esta forma estas serían las opciones que le queda al negro, es decir tirar para atrás y cuando eligiese una de las casillas, por ejemplo aquí a D7, nosotros vamos a avanzar los alfiles una fila más. En este caso jugaríamos el alfil a D5 y cuando el rey moviese a C7, nosotros movemos el otro alfil volviendo a conseguir la posición estándar y haciendo más pequeña la jaula donde se encuentra el rey. El rival continúa con rey D7 y volvemos a hacer esta maniobra de rey F6, rey C7 y rey E6 y le quitamos de nuevo la casilla clave. Ahora vuelve hacia atrás con rey D8 y repetimos proceso alfil D6 y a por ejemplo rey C8 alfil C6. Cuando hemos llegado a este punto hemos conseguido completar el paso 1 que es llevar el rey a la última fila. Y a partir de ahora lo que vamos a hacer es guiar al rey hacia una de las esquinas, vamos a verlo. Le tocaría mover a las negras, jugarían con rey D8 y ahora tenemos que seleccionar una de las dos esquinas, la de H8 o la de A8. Mi recomendación va a ser que elijas la esquina que está más cerca de tu rey, en este caso sería la de H8, porque aunque la otra se pueda hacer más rápido puede ser un poco más lioso. Por lo tanto ahora que tenemos seleccionado la esquina donde queremos que vaya el rey, lo único que vamos a hacer es guiarle. Y como si los alfiles fueran los perros guardianes, vamos a guiarle al rey para empujarle, es decir, no queremos que vaya hacia esta casilla. Con lo cual ¿qué hacemos? Mover el alfil a esta casilla para que cubra C8. De esta manera el rey tiene que jugar a E8 obligatoriamente y como seguimos empujando al rey a que vaya a la casilla H8, moveremos nuestro alfil a C7 para quitarle la casilla de D8. De esta manera lo volvemos a empujar hacia F8. Y en este punto, atención, porque fijaos que si ahora hiciéramos una jugada como alfil C6, el rey se podría escapar. Así que para evitar esto, nosotros ponemos nuestro rey delante del suyo. En este punto el negro puede intentar escapar por dos opciones, por E8 o por G8. Si intenta escapar por E8, entonces sí que vamos a dar el jaque con el alfil. Fijaos que entre este alfil y este alfil y el rey, estamos quitando todas las casillas y le estamos haciendo volver a donde estaba. Seguiríamos con alfil aquí. Y tras rey G8 llegaríamos a una posición muy parecida a la que vamos a llegar desde la otra posición que voy a explicar ahora. Si el rey intenta escapar vía G8 y luego H7, lo que vamos a jugar es alfil E4 quitándole esa casilla de escapatoria. Y cuando vuelva nosotros jugaremos alfil C6. Sé que esto puede parecer un poco confuso, pero ahora vas a entender por qué. La diferencia es que el alfil, en vez de estar en B7 cogiendo esta diagonal, está en C6 cortando E8. Por lo tanto, si ahora juegan con rey G8, aprovechando este cambio de diagonal que hemos hecho con el alfil, sí que vamos a jugar rey G6. Porque si ahora juega rey F8, tenemos este jaque y el rey no puede escapar por E8. Si nos fijamos y volvemos a la posición anterior, si el rey aquí cuando juega a G8, nosotros jugamos rey G6. Si hace rey F8 de vuelta y damos el jaque, se va a escapar por E8. Este es el motivo de por qué tenemos que hacer esa pequeña maniobra de perder un tiempecito y cambiar de diagonal al alfil. Así que lo repetimos todo para no perdernos. Tras rey G8, nosotros alfil H7, rey de vuelta, rey aquí para cortar la diagonal, rey vuelve a G8. Ahora sí movemos rey G6 porque si decide irse por F8, damos el jaque, el rey tiene que volver a G8. Damos el jaque ahora con el alfil y cuando se va a H8 recibe mate. Y por último nos quedaba por mirar qué pasaba si en vez de irse a G8, se iba a E8. Bueno, si se va a E8 podemos hacer directamente jaque con el alfil, tiene que volver a F6. Jaque con el otro alfil, tiene que irse a G8. Y esta jugada es importante para que no se escape por H7. Rey G6, nos damos cuenta de que los alfiles están cubriendo las diagonales necesarias. Y tras rey H8, atención porque si ahora jugamos alfil de 5 cortando la diagonal, no estamos dando jaque y sería ahogado. Así que lo único que tenemos que hacer es perder un tiempo con por ejemplo este alfil. Y cuando mueva el rey a G8, entramos todo con jaques. Alfil aquí, rey H8. Y alfil de 4 jaque mate. Espero que te haya gustado este vídeo y hayas podido entender cómo se da mate con dos alfiles.